Su padre es jamaiquino, su madre alemana. Su seudónimo parece inglés, pero Larry canta en alemán. Cantar en alemán fue una decisión totalmente deliberada y además debe serlo, porque de esa forma uno se impone ciertos límites, o por lo menos es lo que piensan todos. Dicen, bueno, tú cantas en alemán, así que nunca serás muy popular. Posiblemente sea cierto, o quizás no. El tema es que me gusta el idioma alemán. Larry enseguida tuvo un nombre para su estilo musical, Future Deutsche Welle, como también se llama su álbum debut. Desde hace cuatro años, Larry Zazira Herden vive en Berlín. Oriunda de Gelsenkirchen, la capital alemana se convirtió rápidamente en su hogar. Larry pasó un largo tiempo en Nueva York. Dice que fue una época importante. Allí descubrió que quería dedicarse a la música. Hace dos años publicó su primera canción en solitario. El videoclip de Bedtime Blues fue filmado con amigos en un sótano. ¡Suscríbete al canal! Siempre tuve mucha confianza en mí misma desde niña. Así es como me criaron. Mis padres y mi familia me dieron todo su amor y apoyo de tal forma que nunca me plantee si está bien ser como soy. Para mí siempre fue lo correcto. Así como eres, está bien y dedícate a lo tuyo. Creo que en un primer momento puede ser un poco intimidante, aunque me parece que más para los hombres que para las mujeres. Con su gran presencia desconcierta a algunos, pero se lo toma con calma. Con solo 11 años participa por primera vez en un musical. Canta, hace música y termina descubriendo su amor por la escritura. En su blog y otras redes sociales, la joven de 28 años expone sus sentimientos y su vida, tanto como en sus canciones, a las que dedica cada minuto de su tiempo. A Lari le gusta seducir a su público, como en el video de Jung & Schön, el primer sencillo de su álbum debut. Soy una persona muy física y también muy sexual, pero de una forma completamente natural. Para mí no es ningún tabú. Es normal, soy una mujer, estoy conforme con mi cuerpo y también me gusta mostrarlo. Es algo perfectamente natural. Sexy, inteligente y talentosa. Lari, una nueva estrella en el firmamento musical alemán. Música Música ¡Suscríbete al canal!